El segundo domingo de mayo se celebra el Día de las Madres, esa preciosa mujer que Dios le dio el honor, el privilegio de traer hijos al mundo. Esa mujer que debe ser amada, respetada, protegida. Quiero hoy con todo mi corazón enviar un saludo muy especial a usted que es mamá y desearle lo mejor de Dios en este y en el futuro tiempo. Que su bendición le alcance y la sabiduría de Dios esté sobre su vida para guiar, para instruir y para corregir a sus hijos. Bendigo su vida y que el amor de Dios cubra y le ayude a desarrollar todo lo que Dios tiene para usted.